Noruega desplazó Dinamarca como el país más feliz del mundo, según el reporte mundial de Felicidad 2017, realizado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. El informe exhortó a las naciones a aumentar la confianza social y la igualdad para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. El director del FBI, James Kume, confirmó por primera vez una investigación desde el año pasado sobre una posible coordinación entre integrantes de la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso antes de las elecciones presidenciales. Kume confirmó que el FBI está interesado en ahondar en la compleja polémica que envuelve la presidencia del magnate republicano. China, Corea del Sur, la Unión Europea y Chile suspendieron algunas importaciones de carne proveniente de Brasil luego de que en la víspera se viera a conocer una supuesta trama de sobornos e inspectores sanitarios para ocultar condiciones insalubres de sus plantas de procesamiento. China, el principal socio comercial de Brasil, decidió suspender la importación de productos cárnicos como medida de precaución y Corea del Sur anunció que endurecerá las inspecciones.